Bueno, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Natalia Macías, vengo, soy novia de Ángel Saavedra, el número 11, y pues nada, muy feliz por el logro de este partido. Buenas noches, yo soy Sofía Márquez, soy novia de Rodrigo Orellana, el 30, y pues también muy feliz por lo que se logró ahorita, se vio como que medio difícil, pero todo salió bien. Buenas noches, yo soy Natalia Olivares, novia del portero 24, Pato Orellana, y pues sí, la verdad que muy buen trabajo de todos. ¿Cada que hay partido vienen? ¿O a veces sí, a veces no? ¿O cómo está la onda? ¿Nomás cuando ganan? Personalmente yo soy de Torreón, entonces vengo desde Torreón a verlo, a veces cuando se puede, cuando no, pues trato de venir siempre. ¿Y ustedes, chicas, son de aquí de Saltillo? Sí, yo sí vivo aquí, yo vengo cada poco que hay, siempre, no me he perdido en ninguno. Yo también soy de aquí, pues vengo cuando meten a Pato, para ver y apoyarlo. O sea, si no meten a Pato, te vas. Sí, para que lo metan más, por favor. Pues algún mensaje que quieran mandar a la afición. Pues nada, que vengan a apoyarlos, que está mucho el ambiente acá, se pone muy bien, pues fuerza para el equipo. ¡Coyotes!